Hola, me llamo Fufi y este es un vídeo que hemos hecho junto con el Centro Montserrat. Veréis, vamos a mandaros unas gotitas de amor y de verdad. La primera de hoy es muy interesante y se llama... ¡Tachán! Aprovecha bien tu tiempo. Veréis, queríamos daros unos cuantos tics. Uno es procurar llevar una rutina de vida normal. Otro consejo es no descuidarnos y nuestros hábitos de higiene y prevención. También podemos aprovechar, mira qué caja de herramientas tengo, para hacer pequeños arreglos en casa. Colgar esas cortinas, colgar ese cuadro. También podemos aprovechar para terminar ese libro que teníamos empezado y que nunca encontrábamos tiempo para terminarlo. Luego, una cosa muy buena, y a veces se nos olvida y es muy importante, es desconectar de las noticias. Otra cosa también es recordar que la oración con fe mueve a montañas. Y es muy buen momento para volver a leer la Biblia y pedirle al Señor y conocerle. También es muy buen momento para fomentar el tiempo de calidad con la familia, con las personas que tenemos más cerca. El abrazarlas de verdad, de corazón. El saber pedir perdón. El saber ayudar. El saber ser serviciales. El hacer una llamada a esa persona que está lejos. El hacer una videoconferencia con la persona que está en otro país. Luego, otra cosa muy bonita es hacer silencio. Que es muy difícil. Hacer silencio. Y mirad qué frase os dejo de Benedicto XVI. Dios habla a cada persona en el silencio. Y por lo tanto es necesario saber escuchar el silencio. Y también ya por último, os quería decir que todos estos consejos aumentan las hormonas de la felicidad y del amor. Son estas. Es la serotonina, la dopamina y la endorfina. Ahí es nada. Fijaros que de inas. Pues esperando que os haya ayudado, queremos mandaros muchas bendiciones. Tengo un mensaje muy especial de una persona muy especial. Me dice la Virgen que os bendice a todos, que os protege bajo su manto, que seguimos unidos. Y que la Virgen de Montserrat te proteja a ti y a tu familia. Un beso. Adiós.